Cumbia No tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, va por el sendero, ambaldez, ambaldez, ambaldez Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de las sierras, café muy fragante Y los cafetales, curtieron sus manos No tiene pesares, es muy colombiano Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, va por el sendero, ambaldez, ambaldez, ambaldez Ese cafetero, ambaldez, no tiene dinero, ambaldez Ese cafetero, don Valdés, va por el sendero, don Valdés Ese cafetero, don Valdés, no tiene dinero, don Valdés Ese cafetero, don Valdés, va por el sendero, don Valdés Ese cafetero, ese cafetero Y que se escuche, rellancito Guepa, guepa, guepa Guepa